¡Ah, tío, tío, tío! ¿Usted no sabe que el pie está rico por abajo? ¡No se matete! ¡Espera, que te busco! ¡Ay, ay, ay! Ahora estoy grabándola. ¡Quítala, quítala, quítala! ¡Quítala, quítala! ¡Quítala, quítala, quítala! ¡Qué guay! ¡Oye, Quillo! ¡Está foto histórica, eh! ¡Portada de crónica, tío! Ahora cuando yo le diga una, dos y tres nos tiramos los altos. ¡Uuuh! ¡Para caer, por favor! ¡No se hace mal! ¡Ay, quédame de la boca! ¡Uy, uy, uy! ¡Quillo, que le han trabado la ropa interior! ¡Ojo, qué guay! ¡Para que se asfixia! ¡Ay, madre mía, que se va a ahogar! ¡Cállate, hombre, yo! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Tírate, sí, Juani, tírate! ¡Pero, Paco, que me pincho! ¡Venga, Juani, venga! ¡Juani, Juani, venga! ¡Juani, Juani, venga!